Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy Llorona, picante pero sabroso Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil, llevabas llorona Que la virgen te creí Hermoso huipil, llevabas llorona Que la virgen te creí Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Llorona, no dejaré de quererte Y aunque me cueste la vida En esta palabra, digo hola Que la virgen te creí Lozó la llorona Y aunque me cueste la vida Y que la vesgen te creí Arroona Y que la vesgen te creí Pero si es mi llorona Es mi llorona Y que la vesgen te creí Y con esta llorona Lozó la llorona Gracias por ver el video.